Siempre me gustó trabajar en pintura, hasta que descubrí la madera y me enamoré de los palos. La madera tiene algo, la tridimensión, la forma que te ofrece. Uno no puede tener predestinado algo sin ver antes lo que te va a ofrecer la madera. Los materiales de distintas partes, muchos los recojo, los traigo del sur, el alerce, que se da muy bien ahí, que son troncos ya que traen una historia milenaria. Son troncos caídos, quemados, lavados, algunos lavados, sumergidos por el agua. Yo hago siempre una pequeña maqueta de lo que voy a hacer. Y de ahí marco la madera y lo empiezo a devastar, a pudir, a tal, a la forma que me quiera. No siempre uno llega al mismo resultado que se plantea, pero ya tiene más o menos la forma definida. Con la madera, si tú cortaste un pedazo, ya quedó. Y si no te gustó o la madera tiene algún accidente, tienes que replanteártelo. El volumen te está cambiando siempre.